Un par de cosas generales que me parece que en este momento en la región de América Latina serían claves, serían estratégicas, es la primera, combatir la impunidad desde los niveles más bajos, impedir que se desjudicialice, que se minimice, que no se investigue bien, que no se persiga bien y que no se sancionen los delitos de violencia contra las mujeres. Y por supuesto que en países donde esto todavía no constituye delito, convertirlo en delito. Ya sabemos que las leyes no arreglan los problemas, pero sí que son necesarias. Y el otro yo creo que también para la región es pensar más allá de la violencia doméstica. Cada vez más los escenarios de violencia contra las mujeres se diversifican, se complejizan y si nos quedamos solamente con instrumentos en el campo de la violencia doméstica o de pareja nos vamos a quedar muy cortos como países.